El rugby es orgulloso del equipo, hoy la verdad que se lo superó literalmente, pero bueno, la edad del rugby son 90 minutos, 80 minutos, o 90, hoy fueron más de 80, y la verdad que, bueno, en la llave de la mente se nos fueron todos muy dolidos, porque la verdad que hoy sí se sentía que se podía probar. Vivimos, tomamos la decisión de venir a Salta porque la verdad que la pasamos genial, ves lo que es el cariño de los chicos, ves a todos los chicos de todos los clubes que vienen, que vienen con su camiseta, apoyan al seleccionado, y en un momento se me puso la piel de gallina, escuchando a la gente cantar, la verdad que es el lugar para mí muy especial, se vive el rugby de una forma muy especial, en toda la zona, la verdad que, cuando va Tucumán, viene a Salta, la verdad que la pasamos genial y la gente apoya mucho, así que eso se trata, ya el rugby a todo el país, hoy salió también en la TV pública, lo hemos hablado mucho, y la verdad que eso está bien, que la gente se vaya enganchando con el rugby está bueno.